El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, afirmó que ya ultiman detalles para dar cumplimiento a los plazos en cuanto al cierre de la campaña electoral, que será este próximo 29 de enero. La Asamblea Legislativa se apresta a decidir para permitir que los agentes de la Policía Nacional Civil puedan votar en el lugar donde estén desplegados, sin importar si aparecen o no en el padrón específico. La Asamblea va a determinar esa reforma, vamos a esperar que cierre el ciclo de formación de ley, pero de antemano ya estaremos trabajando como tribunal para materializar ese hecho. Esa reforma hoy por hoy, según me notificó la Comisión de Reformas, solo abarca a la Policía Nacional Civil, a ninguna otra institución. El presidente del Tribunal también afirmó que cinco días antes de la elección, los paquetes conteniendo las papeletas y todo el material electoral empezarán a ser repartidos a todo el país. Tres días antes de la votación entra en vigencia el silencio electoral para que la ciudadanía medite su decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!